La farmacología cardiovascular, seguía esta de antipartensivos y antipartensivos por el nombre, pero vamos a hacerla el día de hoy y vamos a ver los fármacos que son más específicamente utilizados como vasos irritadores coronarios, o sea los fármacos antiaquinosos. Entonces vamos a ver el tratamiento farmacológico de la angina del pecho. La verdad es que muchos de estos fármacos ya los hemos visto, lo que no hemos estudiado muy detenidamente son los nitritos, aunque los nitritos ya los conocen también de su práctica. Bien, la angina del pecho entonces, para recordar, es una manifestación frecuente en las cardiopatías sistémicas y es causa frecuente a su vez de, la causa más frecuente de esto es una lesión ateromatosa. Y va a aparecer cuando el aporte de oxígeno al miocardio es insuficiente para las necesidades, o sea cuando el aporte es menor que la demanda. Este síndrome, y es bastante conocido, se presenta en forma de dolor, es un dolor bastante, digamos, que causa mucha ansiedad, mucha sensación, angustiante más que nada, ¿no? Es un dolor causado por, este dolor por metabolitos como consecuencia de la isquemia, cuando hay isquemia hay esa exacerbación de las vías metabólicas, ¿no? Hay una opresión o malestar por lo general, torácica, que se puede irradiar al brazo y al cuello, principalmente al brazo izquierdo, ¿no? A menudo que tengamos el corazón al lado derecho. Y se desencadena por el esfuerzo, ¿no? Por eso hay una angina del esfuerzo. Se puede desencadenar por el esfuerzo, por el frío o la excitación. O sea, puede evolucionar hacia la necrosis cardíaca y provocar también, ¿no? Es la antesada, podríamos señalar, del infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, estas situaciones hay que cuidarlas muy bien cuando ya sean instalados, sobre todo, o cuando hay situaciones en las cuales se señale, o sea posible prever la aparición en una angina de pecho. Bueno, este, acá tenemos el efecto de la isquemia sobre las células miocárdicas. Bueno, ya hemos dicho que hay dolor, ¿no? Y el dolor, este, debido a la isquemia miocárdica, es bastante fuerte, como decíamos, ¿no? Y es también importante aliviar el dolor, ¿no? Ahora, naturalmente que este dolor se puede aliviar, ¿no? Utilizando analgésicos, ¿no? Pero además evitando la aparición de estas causas que puede condicionar el dolor. Porque además el dolor es causa de, pero también va a ser causa de. Entonces, el dolor va a provocar un aumento de la actividad simpática, ¿no? Esto incluye vasos y también incluye el corazón y por lo tanto va a haber un aumento del trabajo cardíaco, ¿no? Esto genera, si hay mayor aumento, va a haber generar un desgaste también de esta molécula que es la que proporciona la energía del ATP. No va a haber una depresión de ATP. Y como consecuencia de esa depresión de ATP va a haber una inhibición de la bomba de sodio y también de la bomba de potasio a nivel del retículo sarcoplasmo, sarcoplásmico, ¿no? Este, la inhibición de la bomba de potasio trae, perdón, de sodio, trae como consecuencia un aumento del sodio intracelular, ¿no? Y un aumento del intercambio sodio o calcio, ¿no? Y esto da lugar a la aparición de calcio intracelular, ¿no? Lo mismo que la inhibición de la bomba, que puede provocar ingreso del calcio a nivel de las células, activación de proteasas, activación de la membrana, ¿no? Y aparición de arritmias, ¿no? Las apariciones de arritmias que pueden también deberse de esta alteración de membranas con los consiguientes descolarizaciones, ¿no? Entonces, es toda una cadena que va a llevar por eso que el paciente pueda agravarse cada vez si esto no es tratado rápidamente o preventivamente, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a ver que, bueno, aquí está. Para el dolor generalmente se pueden utilizar inclusive los opioides, ¿no? Generalmente se puede utilizar la morfina que no es tan productora de adicción tan rápidamente porque es solamente por el tiempo en que esto disminuye también la angustia porque más angustia, más dolor, etcétera en las personas. Ahora vamos a diferenciar un poquito hasta donde podemos los tipos de angina de pecho. Tenemos una angina estable, crónica o llamada también angina de esfuerzo. Esta es causada por el ejercicio, por este estrellamiento fijo de los vasos coronarios y presencia también, o puede también ser presencia de ateromas que ocasionan espasmos transitorios, ¿no? Que implican mayor demanda de cocina. Tenemos otro tipo de angina que es la denominada angina variante o angina de príncipe tal, que es una angina en reposo, ¿no? Pero aparece en forma espontánea, ¿no? Es decir, el paciente está en reposo y aparece la angina sin una relación aparente en cambios de las necesidades, de la demanda de oxígeno. Se asocia a un transitorio, pero brusco, aumento del tono vascular coronario. Esto es debido a un espasno coronario, pero que es posiblemente liberación de alguna sustancia que produce este vasoespaso. Y tenemos la angina inestable, en el cual los episodios se van a presentar con un pequeño esfuerzo o también se puede presentar el reposo, pero sobre todo el esfuerzo, este, y aumentan o van aumentando en intensidad y frecuencia y el dolor, y aumenta también el dolor. Esto es una angina inestable y por lo tanto de evolución muy complicada, ¿no? Puede haber una fisuración, una ruptura, puede aparecer hemorragia, ¿no? Y esto también puede deberse precisamente a una presencia de una placa aterosclerótica que estimula precisamente la agregación plaquetaria, y con ella la trombosis coronaria que lleva a un espasmo coronario. Esto aumenta cada vez más en frecuencia y gravedad. El paciente tiene que ser, si no está especializado, tiene que ser llevado inmediatamente, ¿no? Aparece, pues, la vasoconstricción coronaria, principalmente por estimulación albenérgica, con acumulación naturalmente de vasoconstrictores muy potentes en el sitio de la lesión endotelial, ¿no? Entonces, esto es bastante complicado. Puede haber un infarto agudo de miocardio, precisamente por la lesión que puede producirse también a nivel de miocardio. Bien, entonces, según esto del tratamiento farmacológico de la alquina de pecho, podemos hacer utilizando dos tipos de fármacos en forma global. Por ejemplo, fármacos que aumenten la perfusión del miocardio, tenemos a los vasodilatadores coronarios, tenemos a los nitritos, pero principalmente a los nitritos y a los nitratos orgánicos, principalmente a los orgánicos, ¿no? Estos van a disminuir la vasoconstricción coronaria, ¿no? Y disminuir también la sintomatología, ¿no? Y tenemos aquí otro fármaco que aumenta la perfusión del miocardio, los bloqueadores de los canales de calcio. A ver, dígame un bloqueador de canales de calcio que no sea la diperipina o de los hipinos. Verapamido, ¿no? Verapamido y ilteacén. Pero es tanto el verapamido y el ilteacén son principalmente utilizados, ¿no? Para arritmias cardíacas. Además, se utilizan los hidropirilinas, ¿no? Y claro que con las consecuencias que puede traer esa vasodilatación. Y fármacos que disminuyen la demanda de oxígeno. Por excelencia, fármacos que disminuyen la demanda de oxígeno y de hecho se utilizan son los beta-bloqueadores, ¿no? Al disminuir el trabajo cardíaco, estos beta-bloqueadores disminuyen las necesidades de oxígeno. Bien, esto es simplemente un esquema de lo que ustedes ya saben. Esta es una contracción del músculo liso porque las pilas que están apretadas son las arterias coronarias, ¿no? Acá tenemos el conducto de calcio, ¿no? El calcio ingresa por este conducto que es el de voltaje. El calcio ya a nivel intracelular se une a la carbonulina y forma un complejo calcio-carbonulina. Esta va a aumentar la actividad de la meosín quinaza, de la cadena ligera de meosín quinaza, ¿no? Provocando esta cadena ligera de meosín quinaza activa, ¿no? Y esta cadena ligera de meosín quinaza activa va a fosforilarse, ¿no? O sea, ahí está ya fosforilada, esta es la forma activa, fosforilada. Y esto es lo que va a permitir que la meosina se une con la fina para provocar la contracción, ¿no? Pero por otro lado tenemos aquí canales de potasio, ¿no? Estos canales de potasio, el potasio va a salir de la célula, ¿no? Y acá tenemos acá a los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas a través de la meosín clasa aumentan los niveles de meosín cíclico, van a estimular la actividad de la cadena ligera de meosín quinaza, ¿no? Fosforilada, ¿no? Y acá, pues, a través del GMP cíclico, esta fosforilación va a venirse a menos, o sea, va a retirarse la fosforilación y ya la cadena ligera de meosín quinaza no tiene pues la actividad que tiene la forma fosforilada y es donde se produce la relajación. Entonces, acá está la contracción y acá está la relajación del músculo liso. ¿Qué más podemos hacer aquí? Dentro de los fármacos empleados en el tratamiento de la alquina del pecho, tenemos a los nitratos orgánicos, los antagonistas de los conductos de calcio, ¿no? Y los antagonistas de los receptores, de los receptores de estos son los fármacos que se utilicen. Que van a disminuir las necesidades de oxígeno, el miocardio, reduciendo los factores determinantes. Es decir, puede reducir la frecuencia cardíaca, es un factor determinante, el volumen ventricular, la presión arterial y la contracunidad también del miocardio. En cuanto, y acá nos quedaremos, en cuanto a los nitratos y los nitritos orgánicos, estos son fármacos de elección en el tratamiento de la alquina del pecho. Estos son ésteres que son polialcohólicos simples de ácido nítrico y de óxido nitroso. Y los tenemos en tres formas de presentación. El líquido volátil, tenemos al nitrito de amilo, el data pues desde 1867, el nitrito de amilo, con algo hablamos también en la práctica de esto, fue uno de los primeros vasos dilatadores que se utilizaron para la angina del pecho, es volátil, por lo tanto, cuando uno rompe la ampolla, porque viene, es un líquido volátil, entonces uno rompe la ampolla, la puede inhalar, y con eso puede disminuir muy rápidamente el dolor y la sintomatología que produce la angina del pecho. Tenemos fármacos que son moderadamente volátiles, como la nitroglicerina, que es el prototipo, porque el nitrito de amilo, como en la angina del pecho, ya en forma, digamos, crónica, ya no se utiliza, pero sí existe todavía para, ¿para qué? ¿Para qué? Para tratar la intoxicación por cianuro, para tratar la intoxicación por cianuro, ¿no? Y los sólidos tenemos, los que sí se utilizan, el nitrato de sosorbide, el mononitrato de sosorbide, que se utilizan por vía oral, o por vía sublingual. Bueno, nos quedaremos allí, porque si no, nos vamos a... ¿Vamos a...